Hasta el 25 de enero de 2022, se encuentra abierto en la Universidad Popular del Cesar el proceso de matrículas para la Escuela Básica de Perfeccionamiento Académico o Preuniversitario para el primer semestre del presente año, según Acuerdo 044 del 13 de diciembre de 2021, emanado del Consejo Académico. Esmelín Alberto Romero Ramírez, director del Preuniversitario, dijo que esta es una gran oportunidad para que los jóvenes estudiantes de Valledupar y toda la región puedan formarse y perfeccionar sus conocimientos. Igualmente, para que puedan concursar por un cupo de pregrado que oferta la institución según el Acuerdo 043 del 13 de diciembre de 2021. Dijo además que el proceso de matrícula se lleva a cabo a través de la página web de la institución www.unicesar.edu.co. Los interesados pueden seguir el paso a paso del proceso. Es de anotar que una vez tenga el recibo, se debe cancelar en las oficinas de Bancolombia por un valor de 700 mil pesos. Este pago también se puede hacer en línea a través de la misma página. Seguidamente, se debe esperar a que el pago se refleje en el sistema e ingresar de nuevo y continuar con el trámite, llenando el formulario y enviándolo junto con fotografía, recibo de consignación y documento de identidad al correo preuniversitario.unicesar.edu.co. Es importante recordar que este curso permite que los estudiantes con alto desempeño puedan competir por los cupos ofrecidos por la universidad a los respectivos programas que oferta la institución según la normatividad vigente en el Acuerdo Académico 055 de 13 de diciembre de 2017. De igual manera, los cursos de perfeccionamiento académico o preuniversitarios permiten a los aspirantes reafirmar su convicción para una determinada profesión o desistir de ella reduciendo los niveles de exerción estudiantil. Mayor información y todos los pasos en detalle la pueden obtener los aspirantes a través de la página www.unicesar.edu.co. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.